En Europa y concretamente en España se han visto con mucho interés las primeras acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El interés es fundamentalmente para saber qué tipo de política va a hacer, si va a ser una política de continuidad o va a romper con los moldes del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque todo parece indicar al menos en un momento que va a seguir con esa política de continuidad. En España interesa especialmente cómo serán los próximos pasos con respecto a las relaciones entre España y México. La negativa de no invitar al rey a la toma de posesión no ayudó a unas relaciones que en los últimos años se han visto deterioradas entre ambos países. Hay empresarios españoles que quieren seguir invirtiendo en México o que quieren invertir por primera vez, pero lo que no quieren es mover fichas hasta que no vean qué va a pasar. Sería importante hacer un guiño, sobre todo para ese dinero español que hoy está en México, pero que podría emigrar a otros países. Sería importante generar confianza. Para SDP Noticias, Alberto Peláez.